Música Y hola amigos como te espero que estén bastante pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro como estaría funcionando el mega evento McLaren Para obtener premios completamente gratis Y también en la región de Brasil están informando que estaría de regreso el traje de criminal verde Así que si te interesa quédate aquí a comer Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes ¿Cómo participas? Suscríbete al canal, comparte este video, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar estarías participando Y también por ahí estaría el muro de salud Si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta Salúdame, válido para los 20 primeros en comentar Estamos subiendo videos de prepayer todos los días Ahora si continuando con el video ya en un par de días estaría comenzando el evento Revolución Nuevo Amanecer con premios completamente gratis Tan solo tenemos que obtener tokens de poder Completando misiones por ahí vamos a poder obtener los tokens Para invertirlos en el evento y así poder obtener premios completamente gratis Y también gente en la región de Brasil están filtrando Que estaría regresando el traje de criminal verde Todos sabemos que la incubadora de los criminales casi es poco probable que regresen Pero el traje de criminal verde no era parte de la incubadora Así que por aquí en la región de Brasil están que filtran que estaría regresando este traje Así quizás tipo reciclado igual como regresó de la casa de papel El traje así tipo criminal rojo En otras regiones el evento de la casa de papel está regresando Así que todavía no es 100% oficial que esté regresando aquí a la región de Latam Pero aquí en la región de Brasil todo lo que filtran también no es 100% oficial 100% oficial es cuando Garena Free Fire lanza información en sus redes sociales Así que en la región de Brasil están filtrando que estaría regresando este traje de criminal verde Y por aquí vamos a escuchar a un influencer Un filtrador de allá de la región de Brasil Que habla sobre el posible regreso de este traje criminal verde Y por ahí no entiendo... Ainda no tenemos la data, ¿tá ligado? Y por aquí están que filtran el regreso del traje criminal verde Yo no hablo portugués, pero por lo que pude escuchar Dice que estaría regresando el criminal verde tipo la casa de papel Quizás un traje verde reciclado Así que como les digo, esto no es 100% oficial, no es 100% seguro Tan solo es un spoiler, puede que regrese, puede que no regrese Almenizador tu opinión acá abajo en la caja de comentar ¿Qué opinan ustedes acerca del regreso de este criminal verde? El evento Revolución Nuevo Amanecer estaría comenzando en un par de días Y duraría más o menos una semana Después de eso ya estaría llegando el evento de McLaren Y como vemos por aquí, gracias a la región de Brasil Ya se filtró todo este evento ¿Cómo se estaría viendo? La verdad que se ve demasiado épico Estarían llegando recompensas tan solo por iniciar sesión También llegan los eventos web Dice, usa token bandera de victoria para tunear tu carro Sería un evento tipo unas carreras Que vamos a usar los token de victoria Para así pues el carrito poder avanzar Y así obtener más token Y canjear los premios completamente gratis en la tienda de canje Este evento estaría igual que el evento de Revolución Nuevo Amanecer La verdad que gente, se vienen cositas demasiado épicas Cositas gratis, completamente gratis Sin gastar diamantes Otras cositas obviamente van a llegar con diamantes También dice recompensas tan solo por iniciar sesión Pero como estamos viendo por aquí, todo este evento todavía está así tipo cerrado Porque todavía estaría comenzando Después que finaliza el evento de Revolución Nuevo Amanecer Y como ustedes saben, en todos estos eventos, en estos mega eventos Llegan premios con diamantes Vamos a tener que gastar diamantes Otros premios llegan completamente gratis Por aquí pasamos a ver todas las skins que estarían llegando con esta colaboración Y por aquí lo primero que estaría llegando sería una insignia de McLaren Posiblemente gente, nos den completamente gratis a todas las personitas Es una insignia Y por aquí también llegan más cositas como una skin para el camión monster Posiblemente también sea gratis Igual que el camión monster del evento Revolución O posiblemente un evento de recarga Pero ustedes saben que en estos eventos siempre llegan cositas gratis Así un poquito feas Pero las cositas épicas llegan con diamantes Así que gente, posiblemente este camión sea gratis Puede ser con recarga Y por aquí también llegan skins Algunas skins de estos Lambos ya han llegado aquí a la región de Latam Han llegado por eventos de recarga Esta skin verde todavía no llega Esta skin ya ha llegado con atributos aquí a la región Y pues algunas cositas todavía no llegan Otras cositas faltan llegar Así que este mega evento de McLaren ya está muy cerca Tan solo estaría casi finalizando el evento Revolución Para que comience todo este mega evento Una vez que comienza este evento de McLaren y finaliza Creo que ya estaría comenzando el evento de Street Fighter Y por aquí estaría llegando esta pared glue Como estamos viendo por aquí Pues no creo que la regalen porque está demasiado épica Tiene así tipo unas llantas de carrera A mi ser tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Posiblemente un evento de recarga gente Un evento de recarga para esta pared glue Por aquí vemos esta tablita de ser Está un poquito básica Así que yo creo que estaría llegando gratis Quizás tan solo por iniciar sesión un día Estaría llegando esta tablita de ser Porque está básica No tiene tantos detalles, tantos efectos Así que posiblemente gente Esta tablita de ser llegue completamente gratis Tan solo por obtener tokens Y canjear los tokens Por aquí también pasamos a ver Lo que sería la mochilita de este evento Está algo épica Pero no está así como que muy épica Los detalles que traen Sin tanto detalle Posiblemente gente gratis O en un evento de recarga Todavía como que no sale información 100% oficial Que Garena Free Fire ya lo anuncie Los premios gratis en sus redes sociales Estaremos haciendo un nuevo video Y por aquí también llega esta cajita de loot Casi todos los ítems que vienen de esta colaboración Traen casi los mismos colores Amarillo, negro y azul Así que posiblemente un evento de recarga Todavía como les digo No es 100% oficial Todos los premios que estarían llegando gratis Pero todos sabemos que en estos eventos Llegan premios gratis Otros premios llegan Donde vamos a tener que gastar diamantes Y por aquí pasamos a ver Lo que sería un banner y un logo El banner está épico Tiene detalles Como están viendo por aquí Tiene efectos igual que el banner del evento Cobra Así que posiblemente gente Un evento de recarga para este banner El logo si posiblemente sea gratis Y por aquí pasamos a ver Lo que serían unos tickets especiales Parecido a un evento Que llegó con estos tickets El evento de revolución del año pasado Creo que llegaron con tickets especiales Y como estamos viendo por aquí Hay creo que dos hasta tres tipos de tickets Unos rojos, amarillos Posiblemente gente llegue una ruleta mágica especial Donde vamos a tener que usar estos tickets Quizás gente una ruleta mágica especial Donde estaría llegando este traje de McLaren Tipo así un piloto no de carreras Posiblemente gente este traje llegue En un evento de ruleta mágica especial Donde vamos a tener que usar tickets especiales O si no tenemos los tickets Pues vamos a tener que comprarlos con diamantes Y en todos estos mega eventos Que trae Garena Free Fire Siempre traen dos trajes principales Uno para hombre y uno para mujer Y por aquí pasamos a ver Lo que sería el traje principal masculino Y como les digo pues Este traje no creo que llegue gratis Porque está demasiado épico Está fachero facherito Se parece mucho al traje de Buja Que llegó hace unos meses atrás Así que yo creo que este traje no llega gratis Posiblemente gente un evento web O si no pues ruleta mágica Donde creo que es un poquito más fácil Obtener los trajes Tan solo por nueve diamantes Si tenemos suerte Así que este traje estaría llegando con diamantes No creo que Garena Free Fire Se pase de lanza Y nos de completamente gratis Y por aquí pasamos a ver Lo que sería la skin femenina También está épica Pero normalmente aquí en la región de Latam Garena Free Fire Siempre lanza gratis Skin femeninas Así que esta skin femenina Estaría llegando gente completamente gratis Y todavía no es 100% confirmado Aunque Garena Free Fire A veces se pasa de lanza Y no regala ningún traje de colaboración Así que gente Posiblemente este trajecito sea gratis Todavía no es 100% confirmado Falta que Garena Free Fire Confirme en sus redes sociales De que trajes estarían llegando gratis Ya en unos días Posiblemente ya las próximas semanas Así que ya saben No olvides si eres nuevo por aquí De suscribirte Activar la campanita De dejar tu épico like Yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!